Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 4 de Ixion y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos allá. Os comento, he cargado un punto anterior, no voy a empezar partida nueva, he cargado un punto anterior y he continuado más o menos hasta donde perdí la partida. Me falta por recoger las criocápsulas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Vamos a ver. Estoy en Júpiter, voy a recoger todas las criocápsulas y voy a hacer una solución de enviar a los no trabajadores y los voy a enviar aquí a morir de hambre. Y me quedo solo con los trabajadores. Creo que es lo que voy a hacer. O sea que... Vamos a construir... Una fábrica aquí. Vamos. 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 Vamos a decirle A la nave Que recoja Así Y vamos a llevar la Darkwing A ver Vale, prioridad Menos prioridad Más prioridad Antes de abandonar el sistema Más prioridad Más prioridad Más prioridad ¡Vamos! 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 Puedo enviar cualquier tripulación solo a los trabajadores de sector 1 a sector 2 ¡Uf! Necesita 15 trabajadores ¡Vamos! 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 Un ship científico ha llegado a su destino ¡Vamos! 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 Y aquí voy a construir una esquiza eva Voy a quitar las granjas de aquí Las voy a poner donde pueda Y aquí voy a poner 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 25 cápsulas pirogénicas más Y aquí voy a poner 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 Y aquí voy a poner... 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 Y aquí voy a... Y aquí voy a poner... 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 Y aquí... 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 vale va bien la cosa pero chupamos a cierre la puta nave ahora va a chupar el doble ahora va a chupar el doble de hierro 8 por ciclo y 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 yo creo que podemos dar el salto ya dejo mercurio y nectuno sin explorar que le dan por culo damos el salto al siguiente al siguiente sistema yo creo que si vamos a hacer un guardado aparte n si pero por y y y y y ve y y vamos a dar el salto vamos a que vuelvan las naves falta esta iniciar el salto un 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 salto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!